No sé si te has dado cuenta, pero nuestra relación se basaba en una serie inagotable de puras mentiras. Si ya perdí la dignidad y ya perdí tu confianza, por lo menos déjame recuperar tu cariño, amiga. Maldito Jesús García, lo voy a hacer, picarío. Pero no le vas a hacer daño a Alma, ¿verdad? No te acerques tanto, Calavera. No puede ser. No te acerques tanto, Calavera.